Se pronostican lluvias puntuales torrenciales en Chiapas e intensas en Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Tabasco, las cuales podrían generar deslaves e inundaciones. Antes de seguir adelante, en primer lugar, suscríbase a mi canal para recibir alertas meteorológicas diarias sobre estos sistemas. Durante esta tarde y noche 15 de septiembre de 2022, un canal de baja presión sobre el occidente del Golfo de México hasta el sureste del país, en interacción con la vaguada monzónica cercana a las costas del Pacífico Sur Mexicano y con la depresión. Tropical 13, la cual se formó a las 16 horas, tiempo del centro, al sur de las costas de Oaxaca y la aproximación de una nueva onda tropical, NUN. 27, a la península de Yucatán, producirán lluvias puntuales torrenciales en Chiapas, suroeste y sur, lluvias intensas en Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Tabasco, lluvias muy fuertes en Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Campeche y Yucatán. Así como lluvias fuertes en Nuevo León y Quintana Roo, también se prevé rachas de viento de 50 a 60 km barra diagonal H con oleaje de 1 a 3 m de altura en costas de Oaxaca y Chiapas. Otro canal de baja presión que se extiende sobre la Sierra Madre Occidental hasta el centro de la República Mexicana en combinación con el ingreso de humedad generado por una zona de baja presión con alta probabilidad para desarrollo ciclónico. Ubicada al suroeste de las costas de Jalisco y Colima, ocasionarán lluvias muy fuertes en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, lluvias fuertes en Querétaro, Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México y Estado de México, así como lluvias con intervalos de chubascos en los estados de la Mesa del Norte, incluyendo Sinaloa y Baja California Sur. Las lluvias mencionadas anteriormente estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, además podrían generar el incremento en niveles de ríos y arroyos, así como deslaves e inundaciones en zonas bajas de dichos estados.